Vámonos con la siguiente rola muchachos, vámonos Recio, suena bonito, al estilo de banda suena Corazón Viajero, venga Y ahí está, los temas de banda electrónica para ti Y así suena la música del Corazón Viajero, de venencia musical Sacando el fuego, sacando el fuego Corazón Viajero, de venencia musical El tema bonito de Ana Laura, sí señor Y todos las manos arriba, las manos arriba ¡Hey! 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 Allá para nuestro patroncito Carlos Martínez Y todo su grupo Corazón Viajero para ti ¡Salucita! ¡Salucita! Allá para mi madrecita Rosalinda ¡Esto va para ti! ¡Con mucho cariño! ¡Háblenle Silvano Martínez y su esposa Claudia Desde el centro de la jornita ¡Ánimo paisano! ¡Que saquen el torito! 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 ¡¿Dónde están los aplausos compadre? ¡El estilo de banda! ¡El estilo de banda los muchachos de Corazón Viajero! En esta noche presente para todo el público A toda la gente que le gusta este estilo de música Este estilo sabroso de banda compadre La raza del Estado de Hidalgo De Huejuntla bailando sabroso La raza de San Luis Potosí, Tamazunchale, San Martín La gente de Chicontepegue Parte de Veracruz también bailando Con su música de estilo de banda muchachos ¡Carlitos de aquel lado! ¡Sigue la música en el ambiente de Corazón Viajero! ¡Ándale! ¡Claro que sí raza! Bueno, vamos a seguir bailando Antes que nada Quiero presentarles a un gran amigo A un gran... ¿Cómo le diré? Un gran promotor Seguro allá para Oscar Silva La Chalupa Y su grupo Huaca Huaca Seguro que sí ¡Órale! ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso muchachos! ¡Cherna para el grupo Corazón Viajero! Y a nombre de producciones AGM Les vengo a entregar un reconocimiento A Corazón Viajero Por haber... Por haberse animado a grabar su tercer disco Nuevamente en AGM ¡Carlitos! ¡Claro, claro! El tercer disco Claro que sí Y esperemos que no sea ni la primera Ni la última vez Que nos vemos acá por Por lo que es la zona de Veracruz Y a todos los grupos Les hacemos la invitación Para que se vengan a Tampico A grabar cualquier disco Aquí estamos para apoyarnos Mi amigo Lacheta de Caleditos Y hoy vamos a recibir la chalupa ¡Cherna, saludos! Así es muchachos A chale todos los kilos Y bueno, pues este merecido Reconocimiento Para los muchachos de Corazón Viajero Uno de los grupos Fuertes de aquí De producciones AGM Records Y que en esta noche Viene de producciones AGM A grabar su nuevo disco Y viene a entregarles Este gran reconocimiento Muchachos ¡Felicidades! Corazón Viajero ¡Carlitos! Gracias, gracias, gracias ¡Anda, Carlitos! ¡Andale, claro que sí, compadre! ¡Que le manda! ¡Andale! Bueno, antes que nada Muchísimas gracias Por este reconocimiento Ahora sí, como quien dice Nos está dando nuevamente La patita de la suerte Hemos echado le ganas Para llevarles a cabo Nuestra música alegre Para toda mi gente bonita Muchísimas gracias, chalupa Allá para mi gran amigo La Cherna El Chucho de Oro Como siempre Brindándonos siempre El apoyo Para llevarles La música alegre Muchísimas gracias, compadre ¿Y dónde están los aplausos? ¡Órale! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la banda! ¡Andale! ¡Claro que sí, compadre! Vamos a seguir bailando Con más banda Más banda de viento Seguro que sí Ya para toda mi recita linda De San Luis Potosí Y sus alrededores Allá para Llano Grande ¡Ea! Seguro vamos a seguir bailando Con más temas Temas guapachosos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.